Ok, hoy vamos a reaccionar a un versus de Black Freezer, Black Freezer contra el mundo Ok, aquí estamos viendo Black Freezer versus el androide 17 ¿Quién gana? Obviamente gana Papi Freezer Black Freezer versus Broly, esto es controversial pero digo que gana Black Freezer, vamos a ver Obviamente el papi de papis, nadie le mete mano Black Freezer versus Goku Super Saiyajin Blue, obviamente gana Black Freezer, esto es obvio El emperador versus el príncipe Super Saiyajin Blue, por cierto Claro que gana Freezer otra vez, no hay quien le meta mano Oh, aquí ya estos grandes ligas, Black Freezer versus Bills Uff, yo digo que es un empate, pero quién sabe, tal vez gane Black Freezer Ok, el hombre dice que gana Black Freezer, yo no lo tengo tan claro Pero diría que están más o menos iguales Black Freezer versus Orange Piccolo Obviamente gana Freezer, Orange Piccolo es bastante poderoso Pero no está a esos niveles, nadie lo está, vamos a ser claros, nadie está a ese nivel Freezer versus Vegeta Ultra Ego Aunque Vegeta Ultra Ego es una máquina y me gusta mucho esa transformación Obviamente gana Black Freezer, ya lo vimos en el manga, loco Black Freezer versus Goku Ultra Extinto, obviamente gana Black Freezer También lo vimos en el manga, se los comió a Goku y Vegeta con papas, loco No hay quien le meta mano, dime quién le puede meter mano Black Freezer versus Gohan Bestia, esto es debatible Pero yo sigo diciendo que Black Freezer, todavía Gohan no está a ese nivel Black Freezer versus Hildregan Hitchigan, no recuerdo cómo se llama este personaje Pero no sé por qué está ahí, porque es mucho más débil que los anteriores mostrados Eso no hace sentido, obviamente ganaba Freezer, eso no hacía sentido Black Freezer versus el marcianito Jiren, obviamente Jiren no le puede meter mano tampoco Ahora mismo quién le puede meter mano, no creo que haya nadie Versus Zamasu fusionado, esto tiene truco, en fuerza obviamente gana Freezer Pero recordemos que Zamasu es inmortal, por lo que si no cuentas con una técnica como el Hakai Que todavía no sabemos si Freezer puede hacer algo por el estilo, Freezer perdería Así que esta es más debatible Nada, este fue el versus de Black Freezer, si te gustó déjamelo saber en los comentarios Recuerda destruir el pulgar arriba y que subo contenido relacionado a Dragon Ball cuando me da la gana Por lo que no dudes seguirme en todas mis redes sociales Youtube, Facebook, TikTok e Instagram En todas me puedes encontrar como Samuel Brand Yo por mi parte me despido de ustedes y más que añadir será Hasta la próxima